¿Qué es el reconocimiento importante para nosotros de estar representando nuestro país en este ámbito? Estaríamos abocados a trabajar desde la Comisión de Defensa, en donde ya hemos estado intercambiando con algunos de los parlamentarios de la región. Y fundamentalmente uno de los temas que nosotros queremos comenzar a poner encima de la mesa tiene que ver la necesaria reforma de la seguridad social, que en nuestro país va a estar seguramente en el próximo gobierno abocado a trabajar en esa dirección. Nos parece que es importante conocer, digamos, cuáles son las tareas, las actividades que se vienen realizando a nivel de la región en relación a la seguridad social, que está también muy vinculado al trabajo, a la renta básica universal. Nosotros estamos pensando que es necesario transitar ese camino, pensando que todos los mayores de 60 años en nuestro país deberían de recibir una renta básica para asegurar los ingresos al final, digamos, de lo que es la carrera laboral de cualquier persona. Por otro lado, también estamos pensando incorporar dentro de lo que es el orden del día de alguna de las comisiones la necesidad de trabajar sobre la base del tema del deporte, del fútbol, de la violencia, digamos, en el deporte. Creo que es un tema importante a tratar. De conocer también cuáles son los temas que se han estado tratando en diferentes partes de la región. Yo creo que el tener una idea más global de lo que viene sucediendo en la región nos va a permitir seguir trabajando en nuestro país en búsqueda, digamos, de soluciones a estas dificultades que nosotros entendemos que son importantes.